Hola, ¿cómo están chiquillos? Espero que muy bien, que se estén cuidando. Sé que probablemente esto no es lo más entretenido del mundo, pero hay que tener paciencia. Finalmente el cuidado que podamos tener cada uno de nosotros permite que como comunidad nos podamos cuidar y podamos, ojalá en un tiempo no tan lejano, volver a estar juntos, volver a estar en la sala. Ahora, los quiero felicitar, estuve mirando sus trabajos de autorretrato fotográfico, ojo ahí, lea las instrucciones, vean cómo tienen que ir trabajando. En esa guía decía muchas veces fotográfico, foto, foto, foto. Sus autorretratos fotográficos y están excelentes. Me encantó cómo fueron capaces de capturar la esencia y cuáles eran las características que tenían los artistas. Y además fueron sumamente creativos a la hora de generar sus propios autorretratos buscando elementos que estuvieran dentro de su hogar. Además tuvieron algún, un muy buen manejo de la luz, ¿ya? Ojalá los puedan compartir entre ustedes en los trabajos, o si no cuando volvamos se los voy a ir mostrando para que puedan ver cuáles fueron las propuestas que desarrollaron cada uno de ustedes. Hoy día, quiero presentarles el nuevo desafío. Vamos a trabajar y vamos a conocer a los neoexpresionistas. Los neoexpresionistas fueron artistas que en la década del 70 comenzaron a pensar y a replantearse cuál era el significado de la pintura. Todo este proceso se consolidó en los 80. Estos artistas se dieron cuenta que querían rescatar como la parte como más expresiva de la pintura. ¿Qué quiere decir esto? Les importaba tratar de en la pintura representar lo que eran las manchas de color, los trazos a través de los pinceles, los elementos colorísticos que se van generando, ¿ya? Y a través de la expresión de su propia persona con el gesto a través de la pintura. Y generaron y crearon obras de arte en la cual la historia personal de los artistas estaba muy vinculada. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en octavo vimos lo que era el arte naif? El arte naif potenciaba y daba y rescataba esta importancia de generar un dibujo o una pintura que no fuera tan mimética, que no fuera tan copiada de la realidad. De que si yo quería mostrar, por ejemplo, lo hermoso que era un caballo, no necesariamente tenía que hacer lo perfecto como era la realidad, sino que yo podía cargarle mi propia expresión a ese caballo. Por ejemplo, si lo que más me gustaba era su pelo, exagerar, exagerar algunos elementos. Nosotros vamos a trabajar y vamos a mirar la obra de un artista chileno que es Carlos Maturana, pero más conocido como Bororo, ¿ya? Bororo trabaja desde la línea del neoexpresionismo, ¿ya? Y desde el neoexpresionismo yo les voy a como un poco desarmar lo que son las pinturas neoexpresionistas. Ellos van trabajando por capas. En una primera capa vamos a pensar que solamente hay dos capas, obviamente hay muchas más. En una primera capa se trabaja lo que son los colores, las manchas, la parte pictórica completamente neta, ¿ya? Vemos manchas de color, vemos trazos de color, pero todo esto no es una pintura que esté controlada. No es una pintura en la cual esté completamente estudiada, sino que yo elijo este color porque me va a significar algo a mí en este momento específico. Estoy expresándome a través de este color y a través de esta mancha. Y esas capas de colores no son necesariamente zonas, sino que pueden ir en bastantes etapas. Y una segunda capa, que son la parte gráfica, la parte del dibujo. Y aquí encontramos estos dibujos que habitualmente son con trazo, con pintura negra, y que son elementos y objetos, personas, que no son iguales a la realidad. Si yo quiero mostrar que quiero gritar, puedo hacer una persona que esté con la boca extremadamente abierta, independiente de las proporciones de su cuerpo. ¿Cuál va a ser el desafío para ustedes en esta ocasión? Yo les voy a solicitar que ustedes identifiquen, eso es importante. Lo primero es identificar tres emociones, tres sensaciones que han tenido durante este periodo en que hemos estado realmente encerrados y sin poder llevar nuestra vida un poco más normal. Identifican tres. A cada una de esas emociones, sensaciones, le van a generar una paleta de color. ¿Qué quiere decir una paleta de color? Para mí, por ejemplo, la ansiedad la asocio a ciertos colores. Al rojo, al amarillo, no sé. Ustedes van definiendo esos colores. Y lo van a hacer con las tres sensaciones. Cuando tengan esto listo, van a mirar y van a decir con cuál se van a quedar. Van a elegir solamente una. Cuando elijan una, van a trabajar en estas dos capas que yo les he mencionado primero. Vamos a tomar nuestra hoja de blog y con una técnica pictórica que ustedes van a elegir. Puede ser tempra, puede ser acuarela, puede ser lápices pastel de graso, pueden ser lápices de cera, plumones, etc. Puede ser una técnica o pueden mezclar. También pasa a ser la decisión de ustedes. Tomen la hoja de blog, formato horizontal o vertical, ustedes lo deciden. Y van a volcar esos colores por medio de manchas sobre la hoja de blog. No lo controlen mucho, no lo piensen. Vean que la pincelada vaya corriendo a través de sus manos, sin mucha intención. ¿Qué les recomiendo? Si van a pintar, usen pinceles gruesos. Que eso también les va a ayudar a que sea una pincelada un poquitito menos controlada. Van a ir trabajando en capas. Si pintaron unas manchas de color, esperamos que se sequen y después puedo incorporar otras. Y en segunda etapa van a incorporar elementos gráficos, dibujos, personas, animales o objetos que den cuenta de la sensación que ustedes o emoción que ustedes eligieron. Estos dibujos los vamos a trabajar en lápiz negro o pintura negra. Y van a ir sobre las manchas de color que trabajamos en una primera etapa. No piensen mucho, dejen que esto fluya, dejen que esa sensación, que esa emoción que ustedes seleccionaron inunda un poco su trabajo. No estamos trabajando desde el control, sino que estamos trabajando desde la expresión. Desde que el pincel, el lápiz vaya casi que trabajando solo con la idea de mostrar esta sensación, esta emoción. Eso chiquillos, cualquier duda, cualquier consulta a mi correo y espero ahí ver sus trabajos y sorprenderme nuevamente. Nos estamos viendo, cuídense, un fuerte abrazo para ustedes. Adiós.